Muy buenas a todos y bienvenidos a otra video review de Zococity.es, vuestra tienda de auriculares y de audio portátil en España. Antes de empezar, me vais a disculpar, los percances culinarios nos llevan a esta situación y un consejo, cuando veáis a usar un pelador, mucho cuidado, sobre todo con esos que van hacia el exterior. Bueno, dejándonos de estas cosas, aquí tenemos el nuevo Aivaso DX80, uno de los reproductores más esperados, nos estáis llamando todos los días, enviando e-mails, preguntando por foros. Pues bien, tengo buenas noticias, ya lo tenemos aquí en stock y listo para enviar en 24 horas. Y para aquellos que seáis de Valencia, ya sabéis que podéis pasaros por nuestra tienda a probarlo. Bueno, ¿qué podemos decir del Aivaso DX80? Lo primero de todo, buenas noticias por parte de Aivaso, están haciendo un trabajo muy bueno. Ya de por sí podemos ver que la imagen de la marca ha mejorado muchísimo, un nuevo logo, un packaging mucho más cuidado, el mismo unboxing es excelente. Aquí, por ejemplo, tenemos en varios idiomas las especificaciones del reproductor. Y la verdad es que os tengo que decir que Aivaso se está esperando mucho por mejorar la imagen y profesionalidad con las que nos presenta sus productos. Como os digo, el Aivaso DX80 está siendo un reproductor muy esperado y en este caso os lo voy a presentar. Aquí lo tenemos. Este es el nuevo Aivaso DX80 y que lo he estado probando durante un buen tiempo y muy buen reproductor. En un momento os diré las características que tiene. Mientras tanto, os voy a mostrar el contenido de la caja. Tenemos una guía rápida, los protectores de pantalla del reproductor y en esta caja que tenemos aquí, con esta forma trapezoidal, tenemos distintos accesorios que nos incluye el reproductor. Como podrían ser una más que necesaria funda de silicona para nuestro reproductor. A ver si sale. Aquí lo tenemos. Una funda de silicona con el cable burning para hacer el rodaje del reproductor, un cable coaxial y luego el más que típico cable micro USB para cargar el reproductor o hacer el uso de la función DAC. Bueno, visto todo esto, vamos a ver lo que es el Aivaso DX80. Antes de nada, mencionar las cosas importantes. El Aivaso DX80 es la versión mejorada de lo que fue el anterior Aivaso DX90. Luego haremos una comparativa ante los dos, pero sobre todo esto es importante saberlo, es la versión nueva. Tiene algunas cosas muy similares, como son los tres botones típicos que fueron en el Aivaso DX90 y en el DX50. Y en este caso incluye muchas mejoras. Por ejemplo, características del Aivaso DX80. Lo primero de todo, incluye un doble tarjeta de memoria para ampliar toda nuestra biblioteca. A ver si podemos hacer que se vea bien. Ahí lo tenemos. Un doble slot para nuestras tarjetas de memoria. Aparte de esto, tenemos la entrada micro USB o para la función DAC, la salida óptica o coaxial, el botón de encendido. Por aquí tenemos la entrada de auriculares o la salida de línea. Los típicos botones muy clásicos en los anteriores reproductores de Aivaso, que son el de retroceso, el de play y el de avance. Y por aquí de una forma muy chula los botones de volumen para subir y reducir el volumen. Bien, ¿qué más podemos decir del Aivaso DX80? Bien, el Aivaso DX80 es un reproductor que son 3600 mAh y esto nos da hasta 11 horas de batería. La verdad es que es una batería muy potente, prácticamente a unos niveles que en estas gamas son sorprendentes. Y aparte de esto, como decíamos, tiene función DAC, que también es algo bastante estándar en esta gama de precios. Pantalla IPS de 3,2 pulgadas con resolución de 480 x 800 píxeles. Y es que como podemos ver, la imagen es muy buena. La verdad es que se nota mucho a la hora de utilizar el reproductor que tiene una buena calidad de pantalla. Aparte de esto, son 120 milímetros, o mejor dicho, 12 centímetros de altura, 6,3 de ancho y 1,7 de grosor. Son 178 gramos, un poquito más que un FIO X52. Y lo más importante de todo, es un reproductor potente. Son 260 milivatios a 32 ohmios. Y es una cosa que me ha gustado mucho porque nos va a ahorrar muchos crevaderos de cabeza si tenemos auriculares que necesiten más energía de la normal. Bien, ¿qué más podemos decir del Aivaso DX80? El Aivaso DX80, ¿vale? Es un reproductor que tiene un doble chip de sonido, el CS4398 de Cirrus Logic, para la conversión del audio digital en analógico. Este chip de sonido nos proporciona agudos claros y cristalinos, medios refinados y en primer plano, y graves con pegada y extensión. Mejora mucho... nos ofrece un muy buen sonido, perdón, con respecto a otros modelos. Y la verdad es que es una mejora de respecto a lo que era el anterior Aivaso DX90. Vamos a dejarlo por aquí. Bien, ¿qué más podemos decir del Aivaso DX80? Otra mejora más. Reproduce esta vez de forma nativa archivos DSD de 124 y 128, cosa que antes no era posible con el DX90. Bien, como os estaba diciendo, la pantalla me gusta mucho. Es una pantalla con muy buena visualización. Son 3,2 pulgadas, tecnología IPS. Y la verdad es que esto es perfecto de cara a visualizar la biblioteca o carátulas de discos. Ya os digo que es una mejora con respecto a lo que era la anterior pantalla de los modelos anteriores y esto es de agradar. Aparte de esto, la potencia ha sido mejorada y es que en ganancia alta nos puede dar 2,9 voltios a 32 ohmios. Y como os decía, esto es suficiente para mover auriculares que necesiten de energía. Vamos a hacer una prueba de potencia. Aquí tenemos uno de los auriculares más conocidos, los Beyerdynamic DT770 Pro. Son unos auriculares conocidos porque son potentes, son 80 ohmios y vamos a ver cómo los mueve el Aivaso DX80. Bien, lo conectamos a la sede de auriculares y aquí tenemos. Como vemos, está en ganancia baja. Si lo ponemos en ganancia alta y de nuevo a ganancia baja. Y se puede ver que está a tope de volumen, que son 150 pasos. Bien, como decíamos, es un reproductor que es potente. Son 260 milivatios a 32 ohmios y hemos visto que con un auricular exigente como serían los Beyerdynamic DT770 Pro, los puede mover a un buen volumen. Bien, ¿qué más podemos decir del Aivaso DX80? Bien, el Aivaso DX80 es un producto robusto. Nos recuerda mucho al DX90 y anterior DX50 en este material y la verdad es que es un reproductor que cuando tenemos en las manos se nota que es un producto de calidad. Ahora bien, el Aivaso DX80 versus el Aivaso DX90. ¿Cuáles son las mejoras que nos supone a la hora de ir de un reproductor al otro? Bien, el Aivaso DX80, lo que hay que decir más que nada es que lo primero la batería ha mejorado y esto es de agradecer. Son 11 horas de batería respecto a las 7 u 8 que nos daba el DX90. Por otro lado, es más potente, tiene mejor pantalla porque no solo es más grande sino que además es de mejor resolución y mejor respuesta y sobre todo ese doble slot de memorias que siempre nos va a resolver muchos problemas para aquellos que tengan una biblioteca musical que sea muy amplia. Aparte de esto, también está el tema de la reproducción de DSD nativa que esto para muchos también es de mucha utilidad y que en el anterior modelo no se incluía. Ahora bien, esto es respecto a su anterior versión del Aivaso DX90, pero lo que muchos nos estabais pidiendo es cómo se comporta el Aivaso DX80 con respecto a su competidor en precio, el CIO X52. Bien, aquí tenemos los dos reproductores, nos llamáis mucho preguntando por ambos, nos mandáis emails y es que siempre nos estáis diciendo cuál de los dos es mejor. Pues bien, lo primero que hay que decir, ¿vale? ¿Qué ventajas representa el Aivaso DX80 respecto al CIO X52? Antes de nada, son reproductores totalmente distintos. El Aivaso DX80 tiene pantalla táctil, el CIO X52 funciona con una rueda giratoria, como podemos ver por aquí. Aparte de esto, al ser pantalla táctil, pues evidentemente también tiene que ser más grande y la verdad es que hay bastante gente que agradece el hecho de que sea una pantalla táctil grande. Pero no solo eso, es que además tiene mejor resolución y esto nos da una mejor visualización. Por lo tanto, un punto para Ibaso en el tema de la pantalla. Aparte de esto, es un poquito más potente, no mucho, solo un poco. Son 260 milivatios a 32 ohmios, según especificaciones del fabricante. Mientras que el CIO X52 son 245 milivatios a 32 ohmios, según especificaciones del fabricante. Como decíamos, un pelín más potente en Aivaso. Y otra cosa importante, la batería. 11 horas de batería contra 10 horas de batería, que es algo similar. Ahora bien, hay que decir que no todo es mejor en Aivaso DX80, y es que el CIO X52 es un duro competidor. ¿Qué cosas podemos destacar del CIO X52 en detrimento del Aivaso DX80? Pues bien, lo primero de todo, la rueda giratoria, hay algunos usuarios que lo ven mucho más sencillo de usar que lo que es una pantalla táctil. Y es que la experiencia de usuario con un CIO X52 es bastante más exitosa. Hay que decir que el Aivaso DX80, al empezar a utilizarlo, no es tan intuitivo como el CIO X52, que es cargar música, meter la tarjeta de memoria y empezar a funcionar. Con el Aivaso DX80 no es así. Tenemos que hacer un escano de librería y tenemos que hacer alguna cosilla más para que podamos empezar a utilizar la música. Bien, ¿qué más podemos decir del CIO X52? La función DAC. La función DAC en el CIO X52 es directamente automática. Conectar, seleccionar el reproductor como DAC y a funcionar. Con el Aivaso DX80, por ejemplo, en Mac, simplemente habrá que hacer alguna configuración extra. ¿Qué otra cosa más podemos decir? Es que el CIO X52 es más ergonómico que el Aivaso DX80. ¿Por qué? El Aivaso DX80 está muy bien construido, pero tiene una cosa que es bastante molesta y es que las esquinas son muy puntiagudas y cuando lo tenemos en la mano esto molesta bastante. Es bastante molesto cuando lo tenemos agarrado por la mano, esta esquina molesta bastante. Por eso siempre os voy a recomendar que lo utilicéis con la funda de silicona, que lo que ocurre es también que el diseño del reproductor se va a ver tapado al utilizar la funda de silicona, pero va a ser necesaria si no queremos tener molestias en la mano. Y bueno, otra diferencia más, aunque la verdad es que es una nimiez, es que el CIO X52 son 20 gramos más ligero que el Aivaso. Estos son 178 gramos, el CIO X52 son 160 gramos, pero bueno, esto no es algo que sea de relevancia. En conclusión, ¿qué reproductor es más recomendable? Pues bien, mi conclusión es la siguiente. El Aivaso DX80 es un reproductor muy potente y yo lo recomendaría para usuarios que son más técnicos. Por contra, el CIO X52 yo lo recomendaría para aquellos que son usuarios más amateurs y que no necesitan tantas características como el Aivaso DX80. La sencillez de uso, la verdad es que siempre, es algo que es bastante positivo y a valorar por los usuarios. Bien, si tenéis cualquier duda o consulta, ya sabéis que tenéis nuestro canal de YouTube. Podéis hacer cualquier comentario y consultarnos en la descripción del vídeo. Si os ha gustado, dadle al like, por favor, y suscribíos al canal. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo. Chau!